¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal Simonuca con Mosca. Hoy día les traigo el episodio 2 de Atando Nudos. En el episodio 1 vimos cómo atar el backing al eje del carrete con el conocido y famoso nudo Arbor Knot. Ahora vamos a hacer cómo atamos el backing a la línea. Recordarles antes de partir que es importante que practiquen los nudos en casa. Como recomendación, por si no vieron el primer capítulo, es comprarse una bobina de nylon para pescar en cualquier tienda y utilizar eso para probar y practicar los distintos nudos. Y recuerden siempre humedecer los nudos en el caso de los nudos que se hacen con monofilamento o fluorocarbono para que se asienten bien. Bueno, partamos. Vamos a asumir que el backing es esta cuerda de paracaidista de color verde y que la línea es esta cuerda de paracaidista de color café. Muchas de las líneas modernas en estos momentos están incluyendo o incorporando en ambos extremos un loop. Para las líneas que no lo tienen y en el caso que lo tengan, este nudo se llama Albright Knot y consiste en generar un loop en la línea. Recuerden que el café es la línea. Se firma con los dedos, luego se toma la punta del backing, se pasa por el loop, se pasan aproximadamente, no sé, una cuarta para que tengan con que trabajar adecuadamente. Se llega hasta el final, al final me refiero a donde tengo tomado o afirmado el loop de la línea para empezar desde ahí hacia adelante a dar vueltas alrededor. De acuerdo a catálogo hay que dar 10 vueltas. Yo encuentro que con 8 vueltas es suficiente. Aquí, dada el grueso de la línea, voy a hacer 4 vueltas solamente. Cuando termine la cantidad de hacer las 8 vueltas que corresponden al nudo, la punta libre la tienen que devolver por donde la ingresaron y después tomar ambas partes del backing con los pulgares y tirar. Se pueden ayudar con la otra mano y finalmente, así es como se ve el Albright Knot. Aquí pueden cortar la línea, cortar lo que queda de backing y pueden aplicar algún tipo de pegamento como UV Knot Sense, que es un pegamento que viene de Loon Outdoors y que reacciona con la luz UV o se apaga o algo similar. Espero que este vídeo les haya gustado y les recuerdo que es la segunda serie. Voy a poner un link a la primera para que vean cómo se une el backing al carrete por si no lo han visto. Gracias por ver este vídeo. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, déjenme sus comentarios y será hasta el próximo vídeo de nudos.